Como les menciona la profe Natalia para aprovechar el espacio con el profe vamos a dar inicio desde la puntualidad procedo a dar inicio a la grabación y con esto nos complace decirles buenas tardes, un saludo especial para todos ustedes el programa de posgrado de ciencias de la información y el grupo de investigación ROC de la Universidad Federal de Santa Catarina Brasil, el seminario de historia y epistemología de bibliotecas y la línea de investigación en bibliotecas APYAYALA de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, Colombia acoge con satisfacción la sesión del seminario sobre pensamientos bibliotecológicos y estudios de la información se trata de una iniciativa que se desarrolla en el marco de un convenio entre la Universidad Federal de Santa Catarina y la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia desde el aporte a la reflexión y la fundamentación epistemológica de la biblioteconomía y la informática hoy nos acompaña el doctor profesor Carlos Alberto Avila Araugo profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Federal de Minas de Gerais de la que fue director en el 2014 a 2017 doctor en Ciencias de la Información con postdoctorado por la Universidad de Porto 2011 y la Universidad de Salamanca 2019 beca de productividad Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil quien compartirá con nosotros la charla disciplinas integrales al campo de las ciencias de la información interpretaciones clínicas y contemporáneas tendremos la presentación del docente por un tiempo estimado de 40 minutos y luego tendremos 20 minutos para la conversación y preguntas de quienes nos acompañen gracias por dejar comentarios preguntas en el chat para el espacio final de la sesión y doctor Carlos tiene usted toda la palabra adelante y bienvenido nuevamente perfecto Laura muchísimas gracias buenas tardes a todos a todas que nos escuchan es un placer es un honor estar con vosotros ya tuve la oportunidad de estar en Medellín en la Escuela Interamericana de Bibliotecología por dos veces en 2017 y 2018 y me gustaría muchísimo agradecer a Natalia por la invitación por la oportunidad de este diálogo seguimos en diálogo en intercambio con nuestras investigaciones Natalia yo el grupo de Medellín y los investigadores también de Brasil y por tanto con esto me gustaría también de hacer un saludo a todos y sobre todo a la temática de este evento que es un seminario de pensamiento bibliotecológico o mejor de pensamientos bibliotecológicos y de la información que es muy muy adecuado pensarnos así en pensamientos distintos porque es de esto que vamos a hablar hoy sobre las disciplinas por tanto que están integradas o que participan del campo de las ciencias de la información me gustaría compartir algunos diapositivos de PowerPoint voy a pedirles solo que Laura a ti solo para me decir si están compartidas se pueden ver si profe se pueden ver y estamos en pantalla completa la presentación perfecto yo voy solo utilizarlas porque vamos a hablar de muchas corrientes teóricas muchos conceptos distintos de en verdad de cuatro campos de conocimiento y por tanto con eso creo que visualizarlos o leerlos puede ser más fácil bien vamos a hablar disciplinas integrantes del campo de la ciencia de la información eso significa hablar en verdad de cuatro campos disciplinarios distintos que uno es la propia ciencia de la información y las otras son la bibliotecología la archivología o archivística y la museología bien yo voy a hacer dos presentaciones una de ciencia de la información primero después de las otras tres por el motivo de la propia naturaleza de estos campos científicos es verdad que la ciencia de la información es más reciente y tiene un origen por tanto más específico y los otros tres son campos que tienen más tiempo de existencia como campo de estudio como campo de investigación pero también sobre todo como prácticas profesionales y prácticas institucionales como ha dicho Laura creo que algo como 40 minutos para la presentación después por tanto tenemos un tiempo para los debates bien comenzando con la ciencia de la información y por tanto al final yo voy a hacer la mezcla de las dos discusiones de ciencia de la información y de archivística bibliotecología y museología bien la ciencia de la información hay un debate de su propio origen si son en los años 1960 cuando en verdad se crea se genera la expresión information science o ciencia de la información o si su existencia es anterior con otros nombres documentación bibliotecología y otras cosas este es un campo de discusión no voy a entrar en esa discusión hoy bien hay también la cuestión propia de los distintos nombres que este campo ciencia de la información tiene en distintos países del mundo yo voy a mostrar eso en el próximo slide este campo ciencia de la información surgió por tanto con este nombre surgió en los años 1960 pero hay algunos hechos fundadores sobre todo la creación de la documentación por Paul Tley y por Angela Fontaine y otros después que participaron de este movimiento que surgió en el comienzo del siglo XX en Europa y después se expalió por otros países del mundo el surgimiento de la bibliotecología especializada que se desplazó de la bibliotecología y después se convirtió por tanto también en prácticas de ciencia de la información los primeros en Reino Unido que se llamaron de científicos de la información eran físicos químicos ingenieros y otros que empezaron a hacer varios trabajos de información para sus sus colegas o los otros investigadores y después de hacer este trabajo se intitularon científicos de la información y también el surgimiento de algunas tecnologías primero el microfil en los años 1920 cuando se genera con esto también una reflexión sobre el documento que es el conocimiento humano en un soporte físico y después la información o sea el contenido del conocimiento que se puede desplazar de un soporte físico y se fijar en otros soportes físicos estos hechos conducen de manera paralela unos a los otros hasta los años 1960 cuando se consolida la idea de creación de una ciencia de la información esta ciencia de información tiene algunas características sobre todo la discusión de que sea una ciencia postmoderna una ciencia interdisciplinaria y la más importante para nosotros hoy en esta discusión de hoy que es una ciencia social vamos a discutir eso al final pero también dentro de la ciencia de la información se generaron algunas diarias de investigación o sea campos más o menos estables con alguna autonomía dentro del campo de la ciencia de información y también los llamados giros conceptuales o los paradigmas de la ciencia de información que hay un relativo consenso en el campo de que serían tres vamos a hablar de ellos ahora mismo por tanto primero la propia cuestión del nombre como se llama la ciencia de información en el mundo mira que en distintos países en distintos continentes se utilizan nombres por tanto más específicos para hablar de ciencia de la información por ejemplo en Estados Unidos el nombre del campo es information science and technology lo que significa que es un campo más aislado de la bibliotecología de la archivística y más integrado con la discusión de ciencia de la computación de tecnología es un poco la misma visión que está hoy en Japón en Corea en Canadá no hay propiamente una ciencia de la información sino information studies que congregan bibliotecología gestión de la información de la archivística en Europa hay algunos casos muy específicos por ejemplo en España que el nombre del campo es información documentación o en Francia que es ciencia de la información de la comunicación pero en más parte de Europa los nórdicos en Reino Unido el nombre es Library and Information Science en Rusia en la antigua Unión Soviética se generó el nombre informática no se utiliza más pero que presentó una propuesta también de diseño del campo de propuesta de identidad para el campo hoy en África hay diferencias en países que hablan francés que hablan inglés portugués y otros más pero lo más común es Library and Information Science el mismo en Asia en India y algunos países Tailandia y otros países así en Australia Nueva Zelanda también en Latinoamérica en Brasil es más fuerte la expresión ciencia de la información y por tanto aislada de bibliotecología pero en los países de Latinoamérica los otros países de lengua española México Cuba Argentina Uruguay Perú Bolivia y claro Colombia la expresión más fuerte es bibliotecología y ciencia de la información en algunos casos como en México bibliotecología y estudios de la información por tanto mire que estamos hablando de un campo cuya propia denominación no es consensual bien a pesar de esto cuáles son los conceptos o los paradigmas de este campo a pesar de la falta de la ausencia de consenso sobre el nombre existe un relativo consenso entre los teóricos de la información la gente de epistemología de los fundamentos del campo de que este campo se ha atravesado o ha visualizado tres grandes modelos de estudio de la información un primero que mira que están en la primera columna autores de países muy distintos como Alemania México Estados Unidos Dinamarca España Portugal Canadá Cuba España Reino Unido y más una vez Dinamarca los autores cambian los nombres no utilizan las mismas expresiones pero están hablando de mismos conceptos que están en las tres columnas seguientes por lo tanto un primer modelo que es tiene el nombre de físico a veces o de positivista o sintático que estudia la información con una cosa por tanto con los mismos modos de estudio de las ciencias de la naturaleza y por tanto en búsqueda de leyes generales mensuración de la información por tanto de manera objetiva o objetivista el segundo modelo que se hizo un giro conceptual a finales de los años 1970 en los años 80 en que se agrega una dimensión cognitiva o semántica de la información por tanto se inserta el sujeto en una perspectiva subjetivista y en la clásica tríade dato información conocimiento la información es el resultado de la interacción de los datos y los conocimientos y más reciente después de los años 1990 pero en realidad en efectividad en siglo XXI o lo que se llama de un tercer modelo social pragmático intersubjetivo en que la información es estudiada no solo de la perspectiva de un sujeto individual sino de una cultura o de una colectividad de sujetos que a partir de sus interacciones producen el significado o definen qué es información y qué significados tiene esta información en la construcción de la cultura y de la memoria bien hay una discusión sobre eso claro que hay autores que no tienen concordancia con esto pero hay una relativa estabilidad de esta comprensión en tanto sobre el concepto de información pero también dentro de las subáreas de la información o sea campos específicos de estudio que son la comunicación científica los estudios de representación de la información de organización de la información tres de los estudios de usuarios cuatro de gestión de la información cinco la economía política y seis los estudios métricos miren que en todos los seis hay por tanto también una relativa estabilidad de estas solidarias hay manifestaciones del primer modelo del segundo y del tercero modelo aquí están algunas de las teorías y algunos de los autores después en la discusión si necesariamente podemos volver a esto pero para terminar la presentación de ciencia de la información me gustaría presentar algunas de las teorías actuales miren que por tanto este es un listado de algunas teorías que se hace en los últimos veinte veinticinco años de ciencia de la información por tanto teorías en las distintas subiarias por ejemplo análisis de dominios y fonxonomías de campo de organización de la información altmetrics en los estudios métricos cultura organizacional orientación informacional en la gestión prácticas informacionales en usuarios arqueología de la sociedad de la información regímenes de información en la economía política y en este listado de teorías actuales miren que la última es algunos acercamientos con archivología bibliotecología y museología por tanto ¿qué significa? significa que este movimiento de acercamiento también es un movimiento reciente de la ciencia de la información porque cuando la ciencia de la información se genera y se estabiliza en los años 1960 su movimiento es de alejarse de estos campos sobre todo de museología de archivología y a veces de bibliotecología pero de constituirse como un campo propio específico de conocimiento un campo científico y por tanto solo después de algunas décadas y de algunas condiciones conceptuales de las que vamos a hablar ahora mismo es que se promueve más reciente propuestas de acercamiento bien esta es la primera parte y vamos a la segunda parte que es la historia de archivística yo voy a hablar siempre archivología bibliotecología y museología bien desde cuando podemos hablar sobre de estas tres áreas claro que como instituciones hay muchos siglos en que existen archivos bibliotecas y museos y también algunos saberes especializados sobre estas instituciones pero en cuanto campos de conocimiento su origen tiene una relación con el movimiento histórico de renacimiento en verdad luego después del renacimiento o a partir de sus desdobramientos esto es importante decir porque esto no es un acaso tiene una razón es que con el renacimiento el renacimiento en Europa significó como el propio nombre nos habla una redescobrir cierta o una revalorización de todo lo que el ser humano produce por tanto la cultura la gastronomía lo vestuario la música las artes la literatura la poesía todo lo que el ser humano hace tiene un valor es un tesoro es un patrimonio en este espíritu que se publican los primeros tratados de bibliotecología archivología museología como por ejemplo este de John Mabion 1681 un tratado de diplomática que por muchos es considerado como que el fundador del campo de la archivística en bibliotecología este tratado de cómo conducir una biblioteca de Gabriel de 1627 también marca la transición como está en esta cita de una bibliotecología empírica de senso común para una biblioteconomía científica en museología entre otros se considera este tratado de Gaspar Nike o 1727 como también una especie de marco de inicio de la reflexión museológica miren que estamos hablando por tanto de obras posteriores al periodo del renacimiento pero todas con la idea o con la influencia de que hay un conjunto de cosas libros documentos administrativos objetos que tienen valor y que por tanto necesitan ser guardados preservados custodiados por tanto ser parte de colecciones o de fondos y por tanto constituir un patrimonio este es el espíritu que está en las primeras obras de estas tres años pero después de algunos años a medida en que las sociedades de Europa se van convirtiendo en sociedades modernas o sea la modernidad va a se consolidar aparecen algunos manuales algunos tratados de las tres que marcan sobre todo una reflexión sobre las cultinas institucionales sobre todo eso se pasa cuando las bibliotecas reales se cambian para bibliotecas nacionales y los archivos reales para archivos públicos por tanto esto de ser instituciones públicas instituciones nacionales convocan una reflexión sobre qué es una biblioteca nacional qué es un archivo público y por tanto lo que hoy llamamos de gestión de unidades de información gestión de bibliotecas esta palabra no había pero por tanto pero sí se promove una reflexión sobre desde esa perspectiva después en siglo XIX el siglo XIX es el siglo del positivismo el positivismo es la aplicación en las ciencias sociales y humanas de los mismos principios de las ciencias naturales por tanto surgen las primeras ciencias sociales y humanas la sociología psicología antropología pero también en los campos de archivística bibliotecología museología se propagan los principios positivistas por ejemplo los principios de las clasificaciones bibliográficas universales los principios universales de catalogación los manuales de descripción de documentos activísticos por tanto hay un conjunto de reflexiones sobre las técnicas de tratamiento técnico de los objetos dentro de las instituciones bien importante que el espacio propiamente reflexivo de archivos bibliotecas y museos está como que fuera de estos campos está en la sociología por ejemplo se habla que la archivística o la archivología es la ciencia auxiliar de la historia o de la administración la bibliotecología es auxiliar de la educación de la literatura la museología es auxiliar de la antropología las bellas artes o también la historia por tanto ellas se convierten como que en ciencias auxiliares de otros campos científicos y en verdad que son por tanto archivología bibliotecología museología a finales del siglo XIX ciencias que estudian los objetos las colecciones los fondos dos las instituciones que tienen esos objetos los archivos bibliotecas museos y tres las técnicas utilizadas para tratar organizar describir estas colecciones estos objetos por tanto hay se puede decir eso una consolidación de un paradigma a finales del siglo XIX miren que por tanto este paradigma está centrado en los objetos las instituciones y las reglas de tratamiento miren que con esto se promueve una separación porque si lo que son las instituciones y sus colecciones bibliotecas son distintas de archivos y de museos por tanto hay una ciencia para bibliotecas otra para archivos otra para museos y esta separación es como que acentuada por la actuación de las primeras asociaciones profesionales que se crían a finales del siglo XIX inicio del siglo XX bien esta es la historia una especie de interpretación miren clásica de las tres áreas miren que por tanto desde el renacimiento hay como que una sumatoria de perspectivas de patrimonio de las reglas institucionales de las técnicas de tratamiento no son distintas no son no hay una lucha un conflicto entre ellas sino que hay una acumulación de conocimiento que se concluye el siglo XIX con la separación entre los tres bien ¿qué pasó en siglo XX? es verdad que en siglo XX lo que se percibió lo que se puede percibir con el estudio de estos tres campos es que a pesar de sus diferencias a pesar de sus caminos propios de desarrollo fueron atravesadas por las mismas corrientes teóricas de las ciencias sociales y humanas por eso es muy importante la discusión de que archivística archivología bibliotecología museología son ciencias sociales esto significa que están atravesadas por las mismas perspectivas teóricas lo más importante es que en muchos casos este atravesamiento de corrientes teóricas se pasó en las tres casi que al mismo tiempo a pesar de a veces en países diferentes y con conceptos a veces un poco distintos bien yo voy a presentar estos cuatro por tanto es decir que la historia de la archivología bibliotecología museología en siglo XX fue la historia de desarrollo de cuatro grandes perspectivas teóricas en los tres campos bien los primeros fueron los estudios funcionalistas sabemos nosotros que el funcionalismo es una perspectiva de las ciencias sociales humanas que tiene una inspiración biológica en el organismo biológico o sea que todo se puede pensar como un todo integrado por partes cada una de estas partes que desempeña una función para que este todo funcione de manera armónica e integrada esto es el funcionalismo por tanto yo voy a estudiar la policía el gobierno la industria la agricultura la escuela a partir de la función que esta institución tiene dentro de la sociedad esto también se pasó por tanto con los archivos las bibliotecas y los museos y cómo pasó sobre todo en el comienzo del siglo XX cuando aparece una serie de artículos de libros que proponen la idea de que la biblioteca tiene que ser viva los archivos tienen que ser activos el museo tiene que hacer diferencia en la sociedad por tanto la idea de una dinamicidad de que sean vivos de que tengan por tanto una lógica de eficacia de productividad o sea que cumplan determinadas funciones o tareas dentro de la sociedad podemos decir con eso que es una primera manifestación de un pensamiento post custodial dentro de estas tres áreas algo que ya existía en la ciencia de la información bien aquí están algunas teorías no voy a presentar todas porque cada una de ellas sería como que una sesión completa para nosotros pero miren que podemos perceber que en la archivología hay una discusión por ejemplo de archivos corrientes y sobre todo cuando esto surge también la idea por tanto de que los archivos tienen que hacer diferencia dentro de las instituciones en las cuales existen la discusión de gestión de documentos record management que surge después porque los archivos también tienen que evaluar y tienen que descartar y más reciente la discusión de dinamización de archivos por medio de acciones culturales en bibliotecología hubo un movimiento muy fuerte de creación de bibliotecas públicas después en 1916 la creación de servicios de referencia dentro de las bibliotecas para hacer las bibliotecas ser más utilizadas por la gente y con la escuela de Chicago la creación de una teoría sobre las funciones de biblioteca en la sociedad las leyes de bibliotecología Ranganata nos habla que los libros son para usar cada libro su lector a cada lector su libro y otros y también la creación de centros de media dentro de las bibliotecas con materiales audiovisuales en museología se creó un campo muy fuerte de educación museológica museum education con iniciativas para hacer la gente frecuentar el museo en Francia la discusión de museo imaginario que redundó en la creación del centro Pompidou después en Canadá la discusión de que el museo tiene que estar en comunicación con sus públicos en Reino Unido la discusión de una nueva museología que tiene más relación con sus públicos y que es más los museos que son más utilizados y la propia discusión de tipología museo de arte museo de historia museo de ciencias y las funciones de cada uno miren por tanto son teorías muy distintas generadas en años distintos pero que tienen todas algo en común esta imagen es para representar esto miren que estamos hablando cada uno de ellos es un museo un archivo una biblioteca la reflexión no está más en el interior de estas instituciones en sus colecciones y reglas de tratamiento técnico sino en las funciones lo que hace un museo en la sociedad lo que hace una biblioteca cuál es el papel de una biblioteca o de un archivo para qué sirve qué utilidades tiene para que la sociedad funcione de la mejor manera para toda la gente esta es la primera por tanto perspectiva bien la segunda son los estudios críticos también es una manifestación presente en todas las ciencias sociales y humanas en administración sociología psicología ciencia política y otras más que hace una crítica al primer modelo sobre todo para decir que lo que estructura la vida social no es la integración no es la armonía de las partes cada una con su función sino que las sociedades humanas son estructuradas principalmente por el conflicto por la lucha de intereses contratos intereses de quién de grupos étnicos de grupos de clases sociales de países distintos de etnias distintas o sea donde hay más de un ser humano hay intereses en conflicto y por tanto es este conflicto hay una frase sobre todo muy conocida de Karl Marx de que habla que la lucha de clases es el motor de la historia o sea lo que hace la historia cambiar lo que hace los hechos suceder es justamente la existencia de intereses distintos entre grupos entre personas entre clases que hace con que se haga el deseo de cambiar las cosas y con eso se cambian por tanto desde esta perspectiva se estructura un conjunto de conocimientos que es distinto sobre todo porque el movimiento epistemológico es distinto el movimiento epistemológico de la perspectiva positivista es encontrar descubrir las leyes las regularidades de la sociedad en los estudios críticos el movimiento epistemológico es un movimiento de la duda de la sospecha de las evidencias de la realidad y por tanto de se procurar algo que esté oculto o esté por debajo de las evidencias y aparentes y con esto se descubre que archivos bibliotecas y museos están involucrados con procesos de dominación de conflicto de poder por tanto son espacios de contradicciones en los estudios y ideología es la principal categoría por tanto son estudios que hacen denuncia de papeles ideológicos descentralizados por archivos bibliotecas y museos aquí hay algunos ejemplos por ejemplo en archivología en Francia a partir de Bautier se criticó los criterios para decidir cuáles son los documentos de archivo y cuáles no son por ejemplo de unas familias y de otras no porque algunas familias están en archivo público y otras no cuando se empezó el proceso de descolonización de países de independencia de países de África y de Asia en los años 60 en los años 70 se produjo una crítica sobre cuál país debe quedarse con los archivos la colonia o la metrópoli y con eso se creó una discusión muy fuerte sobre la necesidad de políticas nacionales de información una discusión a partir de la psicoanálisis desde el concepto de malestar de Freud una especie de diagnóstico de malestar de archivo o sea de que archivo se convirtió en una patología en la sociedad contemporánea y más reciente desde Terry Cook una archivística postmoderna que estudia el vínculo de archivos con regímenes por ejemplo de dictadura regímenes autoritarios en que los archivos son utilizados para controlar los ciudadanos bien desde la bibliotecología una discusión muy fuerte sobre acción cultural la necesidad de desarrollar servicios de extensión bibliotecaria llevar los documentos los servicios bibliotecarios a poblaciones aisladas marginalizadas y desde que se convirtió por ejemplo en discusiones de bibliotecas como centros de cultura para promover la cultura operada obrera cultura indígena cultura comunitaria y otras más y también teorías por ejemplo como la teoría marxista del escrito del régimen de los libros los regímenes económicos que inciden sobre la producción cultural en museología hay un un movimiento de artistas de filósofos contra la estandardización de los museos de la manera como los museos imponen imponen una manera de se relacionar con la arte con los contenidos históricos que generó por ejemplo formas de antimuseo de quebrar la hegemonía de los cánonis en museos otra discusión desde Pierre Bourdieu sobre estudio de los públicos es como las prácticas a veces de frecuentar museos o activos o bibliotecas pueden ser usadas como instrumentos de distinción de dominación de un público sobre otro algunos estudios sobre el papel de los museos en la creación de identidad nacional en algunos países y más reciente un campo llamado museología crítica que busca estudiar cómo a veces los museos pueden con la idea de preservar un patrimonio pueden destruir miren también teorías muy distintas que tienen algo en común miren que está en esta imagen miren que es una imagen muy parecida con la anterior pero tiene una diferencia fundamental aquí archivos museos bibliotecas hacen cosas son las setas pero en un contexto de disputa de lucha entre grupos miren que por tanto las personas la sociedad está caracterizada como un campo de lucha entre grupos y en este escenario que actúan las bibliotecas archivos y museos fortaleciendo algunos grupos excluyendo otros por tanto dominando serviendo a dominación de algunos serviendo a intereses de otros esta fue la segunda perspectiva teórica la tercera se llama las perspectivas de los sujetos a veces utilizamos el término usuarios en museos la gente goza de utilizar estudios de público es un campo que tuvo un origen muy técnico muy instrumental con encuestas sobre datos de satisfacción y evaluación por tanto involucradas con la propia evaluación de los archivos bibliotecas y museos pero con los años y las décadas se convirtió en un campo autónomo sobre todo en que se hace una inversión de la pregunta no más lo que hacen bibliotecas archivos y museos con la sociedad sino lo que la sociedad hace con los archivos las bibliotecas y los museos bien en archivología por tanto hubo una discusión muy importante pelo consejo internacional de archivos sobre liberar el acceso a los documentos de archivos sabiendo que los documentos de archivos son sensibles no son de total publicidad como los documentos de bibliotecas y museos pero después una discusión sobre identificar la necesidad de información para promover recuperación de datos en archivos y también acceso a archivos como derechos ciudadanos en bibliotecología hay una larga tradición desde los primeros estudios de comunidad que tienen casi 100 años pero estudios de hábitos de lectura de lectura estudios de evaluación los años 1970 estudios de necesidades de usos y más reciente desde una perspectiva constructivista sobre cómo los sujetos son nativos en la apropiación e interpretación de los contenidos y servicios de bibliotecas en museología este campo empezó con estudios de visitantes incluso con estudios de seguir la gente en los museos para ver el camino o la postura corporal de la gente después estudios de aprendizaje y más reciente también estudios desde una perspectiva constructivista miren por tanto en este modelo estamos hablando son teorías también muy distintas de países distintos pero que tienen todos algo en común miren que el sentido de las flechas se cambia no más los archivos actuando sobre la sociedad sino la sociedad actuando sobre los archivos los museos y las bibliotecas bien el último fueron o son las teorías de la representación que también un campo que empezó de una perspectiva muy técnica la idea de que este libro tiene un significado o un asunto este documento tiene significa esto y después sobre todo con el aporte de ciencias de lenguaje semiótica semiología se percibe que esta dimensión simbólica es central en las tres áreas por sea documentos de archivos bibliotecas y museos tienen un componente simbólico por tanto tienen una posibilidad de interpretaciones distintas y de representaciones distintas también por tanto antes es como que hubiera una especie de teoría de espejo o sea de una representación unívoca de sentido de significado y después se percibe que no existe en la archivología hay toda una discusión sobre el propio objeto de estudio del campo sabemos que la archivología no estudia documentos sino series documentales o conjuntos documentales la propia problematización del concepto de fondo el principio de proveniencia o de procedencia y hoy tenemos normas como la ISAR que son resultados de grupos de investigadores que proponen los mejores puntos de acceso a los documentos de archivo en bibliotecología hay un campo de catalogación grande que tiene una historia y que más reciente tenemos los FRBR los requisitos funcionales de registros bibliográficos hay las teorías de clasificación las universales y jerárquicas y después de las facetadas que surgieron con Ranganathan y que están actualizadas con las perspectivas digitales y la propia acercamiento de teoría de concepto y lenguajes de utilización en museología hay un campo llamado documentación museológica que estudia todas las características físicas de los objetos que tienen que ser descritas pero también hay un acercamiento con los estudios culturales para entender cómo los museos significan las cosas con el propio nombre de una cosa para estar en un museo o no y la manera como está acercada de otros objetos también hay teorías muy distintas este es un intento de representar miren que hay la institución archivo biblioteca museo dentro de ella hay que son el círculo a una colección a depender de cuál es la regla de descripción el instrumento de descripción se genera un significado o otro significado o otro significado miren que los significados por tanto cambian a partir del lenguaje de descripción de clasificación de catalogación utilizado en esta colección bien con esto llegamos al fin del siglo XX mi tiempo ya está pero ¿qué hace qué se hace hoy en archivología bibliotecología museología cuáles son las teorías contemporáneas del siglo XXI hay teorías muy distintas pero se habla sobre todo de nuevos tipos de instituciones servicios el espacio extrainstitucional por ejemplo a seres archivísticos fuera de archivos a seres museológicos fuera de los museos hay una énfasis en flujos en circulación hay una palabra muy fuerte hoy que es interacción no más archivos bibliotecas y museos actuando sobre la sociedad o la sociedad actuando sobre ellos sino acción recíproca de uno sobre otro por tanto esto es interacción perspectivas globales se habla de museo integral del archivo total la discusión de inmaterial claro la discusión de las tecnologías digitales más que una nueva dimensión instrumental se crean nuevas formas de hacer archivos bibliotecas museos y hay de cierta manera una comprensión de que el paradigma del siglo XIX no es más suficiente hay demandas por tanto por nuevos paradigmas estas son algunas teorías más recientes son teorías muy ricas me gustaría podría hablar de todas pero yo voy a hablar solo de una de cada uno de los campos por el horario en archivología una de las teorías más interesantes está propuesta a partir del concepto de archivalización de Eric Ketelar es la última que significa que propone Ketelar que en verdad ya estaba colocado en manual de Tanoji en la primera línea con el concepto de archivalia que el objeto de estudio de archivística o de archivología no son los archivos tampoco los documentos de archivo sino la relación que una sociedad establece con sus documentos para decidir cuáles son o no documentos de archivo y sobre todo si una sociedad va a tener una ley de archivos una ley de acceso a la información protección de los datos de autenticidad y otras más por tanto mire hay un desplazo del objeto de estudio para las relaciones generales de una sociedad con el conocimiento que esta sociedad produce sobre sí propio esto se pasa el mismo en bibliotecología por ejemplo con la centralidad que tiene hoy el concepto de mediación por tanto las bibliotecas hacen mediaciones de información o sea están en las relaciones mismas que una sociedad establece con el conocimiento producido esto está presente por ejemplo en la teoría de la nueva bibliotecología de David Lenz de Estados Unidos que propone que el objeto de estudio de la bibliotecología no es el edificio biblioteca o su colección sino la generación de conocimiento en una sociedad o por ejemplo las teorías de alfabetización informacional miren que la alfabetización informacional es un conjunto de competencias o de habilidades que no están en la biblioteca en la colección sino en los sujetos que se relacionan con la información en museología también hay discusiones muy cerca de estas como por ejemplo la que hace Stransky que propone que el objeto de estudio de la museología es el hecho museal y no el museo y hace una comparación decir que el objeto de estudio de la museología es el museo sería lo mismo que decir que el objeto de estudio de la medicina sería el hospital la ciencia del hospital y por tanto y sabemos que la medicina no es esto y hay por tanto una serie de cuestiones que están por ejemplo hoy en la propia definición de museo que hizo el ICON en 2022 incorporando ya estas cuestiones por tanto estas teorías más recientes este es un intento de representarlas mire que es un cuadro muy más complejo que los anteriores porque las las flechas son todas de doble punta pero se hacen factores museológicos archivistas biblioteconómicos en bibliotecas archivos museos pero también en las nubes pero también en la vida cotidiana en otros ambientes por tanto podemos decir que las tres áreas salieron de perspectivas muy concretas involucradas con la institución la colección y las técnicas para después de más de un siglo se generan en ciencias de más complejidad y por tanto más atentas a la vida cotidiana y a las distintas maneras con una sociedad se relaciona con sus conocimientos para concluir miren que este cuadro de la archivología bibliotecología museología tiene una relación más cercana con las teorías más recientes de la ciencia de la información y por tanto con perspectivas sociales de la ciencia de la información por tanto si antes las condiciones de diálogo eran muy pequeñas estamos hablando de una perspectiva más favorable a este diálogo tenemos algunas experiencias recientes por ejemplo en Canadá el archivo nacional y biblioteca nacional se fundieron en una sola institución en Europa se creó la colección europeana que es al mismo tiempo biblioteca archivo y museo en Estados Unidos hay un campo de estudio se llama silos de LAM o más reciente GLAM galleries libraries archives y museos en América Latina nosotros tenemos entre otras iniciativas el EVAN encuentro de bibliotecarios archivistas y museólogos hay algunas interpretaciones a veces con errores de estos hechos por ejemplo gente que propone que se debe fundir todo una fusión de todo en un campo solo o que ciencia de la información sería como que un tronco común para las tres o que es imposible porque la ciencia de la información es posterior a las tres o de que la ciencia de la información es el paraguas de las tres también no se sostenta eso porque los conocimientos de las tres son muy amplios de la ciencia de la información a veces se hacen también algunas falsas antinomías por ejemplo la ciencia de la información es científica las otras son solo técnicas eso es falso o que la ciencia la ciencia de la información es post-custodial las otras tres son custodiales también es falso miren la propia conjunto de teorías nos muestra que son áreas científicas también custodiales y post-custodiales por lo tanto hay hoy condiciones de diálogo potencialidades de este diálogo y con impacto para todas las cuatro este es el último se puede percibir por lo tanto que archivología bibliotecología museología son atravesadas por las mismas corrientes teóricas y las propuestas más recientes son resultado de esta acumulación de conocimientos y del cruzamiento de las contribuciones de estas perspectivas teóricas la ciencia de la información que se ha rompido con las tres en su origen hoy hace un movimiento de acercamiento y por tanto hay un encuentro de estas perspectivas más recientes en los cuatro campos de estudio la propia identidad de la ciencia de la información hoy está directamente involucrada con las cuestiones actuales que se colocan para archivos bibliotecas y museos para concluir debemos pensar siempre yo voy a terminar de compartir pero para concluir lo más importante es que para más allá de las diferencias y especificidades de archivología bibliotecología museología y ciencia de información las cuatro tienen como objetivo sociedades más inclusivas más científicas más racionales más tolerantes en búsqueda de paz inclusión respecto a la diversidad por tanto si nuestros objetivos son comunes más allá de nuestras diferencias tenemos juntos el interés de actuar por la sociedad porque nuestro nuestro objetivo último es lo que quieren las sociedades contemporáneas muchas gracias por su atención y Laura devuelve la palabra para organizar las preguntas o el debate muchas gracias ante todo agradecerle profesor Carlos creo que es muy ilustrador lo que nos desarrollas muy conciso creo que nos dejas inquietos y ese es el objetivo de estos espacios dejarnos inquietos y tener como unos puntos de partida desde las claridades hay algunas preguntas pero quisiéramos iniciar con el micrófono abierto algunos les gustaría preguntarle directamente al profesor pueden abrir micrófono y preguntar y generar una conversación es por eso que pensamos que el espacio fuera por una sección sincrónica de Zoom y no por una transmisión entonces quedamos atentos de quienes activen micrófonos y si nos prosiguiremos con las preguntas que están en el chat como para sumar a lo que Laura dice la invitación es que podamos conversar con el profe Carlos y aprovechemos su presencia en este espacio por acá la profe Marta pone que amo el enfoque el enfoque de Carlos entonces la profe Marta profesor Carlos es profesora de la escuela y es archivista y trabaja en fundamentos de archivística y en muchos temas que seguro ya nos podrá contar entonces no sé si alguno o alguna se anima a abrir el micrófono y a caminar Profe Natalia que pensé bueno por aquí no adelante Marta de eso se trata no tengo acceso pues a la cámara en este momento pero aprovecho para saludar al investigador y al doctor Carlos que pues me ha acercado en algunos momentos a sus perspectivas a sus enfoques a sus ideas sobre todo también por la parte de los estudios de usuarios por ese enfoque precisamente contextual social ese relacionamiento pues de los usuarios que no se ven digamos desde la perspectiva de las cuatro parades de un depósito de archivo de museo de biblioteca sino que precisamente en esa interacción en la sociedad y como participantes pues de de esa sociedad entonces me parece muy interesante esas reflexiones porque también pone precisamente como en vuelve a poner sobre la mesa esa deuda en relación con con los usuarios y los archivos que hemos también intentado acercarnos desde las mismas teorías o los mismos enfoques que ha tenido desde la bibliotecología pero sabemos que eso no es posible ya en este momento ya no es posible estudiar a los usuarios igual como se estudiaban antes en bibliotecología en la documentación y porque también precisamente esto en estos contextos en estas unidades de información se ha ido evolucionando entonces también es un reto para nosotros en la disciplina archivística en la ciencia archivística poner a esos usuarios precisamente interactuar con esos archivos con esos documentos y hacer los partícipes de esas decisiones también en cuanto a la archivística entonces bueno quería hacer como esa acotación Muchas gracias profe Marta es un honor para nosotros tenerte por este espacio no sé si el docente el profe Carlos quiere decir algo o empezamos con las preguntas que tenemos en el chat Perfecto solo muy rápido Laura primero Marta agradezco por el comentario en verdad que también en Brasil estamos con esto de que por ejemplo en nuestras licenciaturas de archivología teníamos una asignatura que se llamaba usuarios de la información y más reciente hay un movimiento en Brasil de cambiar el nombre para usuario de archivo pero a veces es un poco difícil para los profesores identificar un cuerpo de conocimiento propio de usuario de archivo porque muchas veces lo que se hace son adaptaciones de estudio de usuarios de bibliotecas o a veces aún de museo o aún de estudio de recepción en comunicación claro por qué eso pasa porque sabemos que la prioridad de los temas fue distinta en museología bibliotecología archivología por tanto la archivología se desarrolló con algunas preocupaciones y por ejemplo usuarios no fue tan central como ha sido en bibliotecología pero otras cuestiones fueron centrales por tanto creo que tenemos nosotros siempre a ganar a tener algún beneficio con el intercambio de conocimientos entre estas áreas perfecto profesor Carlos Carolina Valencia te hace dos preguntas ¿quieres que te lea de a una o las dos? puede ser las dos dale la primera es ¿cómo crees su que afectan las tecnologías emergentes como la realidad virtual y aumentada a la gestión de información en diversos sectores? y la segunda es ¿cómo afectará la diversificación de formatos de información como videos podcast y redes sociales a la misión y servicios de la biblioteca? perfecto Carolina muchas gracias por las cuestiones yo voy a empezar a empezar por la segunda porque algo está muy claro para nosotros es que la discusión de fuentes de información por ejemplo aquellos libros clásicos manuales de fuentes de información ya no son suficientes para categorizar los tipos la tipología de fuentes de información porque es muy dinámica la manera como se generan formatos híbridos nuevos formatos y tenemos que estar directamente involucrados con esta dinamicidad solo para hacer un paralelo con lo que ha mencionado Marta yo soy profesor de usuarios en Brasil en mi universidad y mire que hasta poco tiempo hasta 15 años yo empezaba la asignatura con algunos ejemplos de estudio de usuarios de los años 1990 y 80 pero cuando los alumnos de 2005 2010 leían los ejemplos por ejemplo de una persona que enviaba un correo para otra o así una llamada de teléfono para otra se reían de esto porque no hay sentido ningún de decir esto en 2020 en 2023 la manera como la gente hace busca de información es completamente distinta ¿qué significa? no que las teorías de los años de 1980 y 90 sean malas no es esto es que no sirve más y no sirve en nada para comprender usuarios de información en 2023 por tanto eso significa sí que es muy es difícil hacer la acumulación de conocimiento en una realidad que se cambia de una manera tan rápida y pasa lo mismo con la área de fuentes de información por tanto estos formatos estamos hablando de por tanto tenemos que sobre todo tenemos que entender qué significa pensar en estos formatos de redes sociales el contenido de redes sociales claro con los retos los desafíos de cada uno de los campos porque los desafíos para archivistas para archivologías son unos para bibliotecología son otros y para museos son otros por tanto solo vamos a pensar por ejemplo la pregunta es cómo afectará por ejemplo toda la discusión que nosotros hacemos en Facebook o en Twitter o en Twitter que ahora es X o en Instagram estas discusiones estos conocimientos lo que publicamos sería muy importante imagínense después de 40 de 80 años si los investigadores del futuro podrían tener acceso a este conocimiento para saber lo que la gente pensaba en 2023 lo que la gente pensaba durante la pandemia en 2020 pero miren las empresas Facebook meta las empresas que tienen las big tech las empresas que son propietarias de las redes sociales son empresas privadas que están comprometidas con su lucro no están comprometidas con la preservación del conocimiento para el futuro y no tiene que estar no es su función pero por ejemplo en Brasil en Brasil hace 20 años la red social más fuerte se llamaba Orkut no sé si la gente en Colombia utilizaba pero antes de Facebook era Orkut y mucha cosa estaba en Orkut pero un día Orkut cerró sus actividades y perdimos todo que estaba en Orkut y en verdad que estamos en riesgo de que ocurra el mismo en todas las otras la biblioteca de congreso de Estados Unidos en un determinado momento empezó a preservar el contenido de Twitter de X pero después de algunos años percibió que no tenía condiciones físicas instrumentales de preservar todo y eligió solo algunos contenidos algunos perfiles para hacer eso pero son decisiones que nosotros tenemos que tomar quién será responsable por garantizar esos contenidos para el futuro por ejemplo el presidente Trump de Estados Unidos hizo una gran parte de su gobierno en Twitter y no en documentos oficiales los documentos oficiales de manera tradicional los archivos los preservan pero quién preserva el Twitter de un presidente de un país estos son los desafíos que están presentados para nuestros campos por tanto necesitamos rever el concepto de fuentes de información de servicios de información de servicios bibliotecológicos si queremos estar con teorías y con prácticas profesionales adecuadas a los años contemporáneos y la segunda cuestión cómo afectan las tecnologías emergentes creo que hoy Carolina estamos viendo muchos debates conferencias sobre la inteligencia artificial generativa el chat GPT y otras más porque estamos hablando de nuevas condiciones de producción de documentos incluso que tiene una característica muy complicada que es la propia cuestión de autoría porque son contenidos sin autor y por tanto eso tiene que ver con la veracidad porque sabemos por ejemplo también que muchas veces la inteligencia artificial alucina o publica cosas con errores más allá pero mismo cuando está cierto quién es el autor de estas ideas por tanto para la archivística la cuestión de autenticidad de veracidad pero también para bibliotecología del autor de los metadatos de esto estamos hablando de nuevas condiciones y esto es muy importante para nosotros porque hace pocos años nuestras nuestras áreas nuestros campos se vieron estaban desafiados un poco con las cuestiones de desinformación infodemia fake news esto significó un cambio de agenda de investigación y de actuaciones profesionales y aún estamos comprendiendo estos procesos ya estamos adelante de un nuevo problema que es la inteligencia artificial generativa muchas gracias profesor Antonio levantó la mano quieres abrir el micrófono Antonio buenas tardes yo quisiera inicialmente darle un saludo muy cordial al señor investigador Carlos Araú y agradecerle por su charla que que ha sido muy significativa toda vez en que que nos permitió pues como hacernos una idea de todo el el desarrollo que ha tenido pues la ciencia bibliotecológica el profesor Araú el maestro Didier Zapata de ahí de la escuela estaba implementando un ciclo de charlas sobre sobre tópicos y reflexiones de la biblioteca y ya la pena se empezó a implementarlos recientemente es un ciclo que se continúa el año entrante y recuerdo que en la primera sesión de de esas reflexiones él planteó un concepto de de Rendón en donde habla precisamente que se ha pensado se ha dicho tanto de la biblioteca se ha hablado tanto de la biblioteca que paradójicamente no ha no ha no se ha pensado en la biblioteca y a partir de ahí el maestro Didier deviene todo una reflexión precisamente sobre el el asunto de la biblioteca y al final ya en el cierre de este primer ciclo él él nos exhorta y nos culmina a pensar a la biblioteca precisamente filosóficamente él dice hay que pensar a la biblioteca filosóficamente no desde los tópicos de siempre sino en una él utiliza un concepto muy potente muy poderoso en abstracto a la biblioteca sí generar otras otras relaciones otras mediaciones de la biblioteca no tanto como un dispositivo de conocimiento sino más bien un dispositivo mediador en donde nos queda al menos la inquietud de bueno qué puedo hacer yo qué puede hacer por mí la biblioteca cómo poder socializarme aún más con la biblioteca activar activarla sí entonces en ese en ese contexto señor Araújo yo quisiera escuchar pues como de su parte a propósito de esa reflexión y de esa exhortación que nos hace en este ciclo el maestro Díguer me gustaría escuchar de su parte un concepto sobre esa una apreciación sobre ese concepto del que nos está exhortando el maestro Díguer en su ciclo de reflexiones sobre la biblioteca gracias perfecto Antonio muchas gracias por su cuestión en verdad que sí conozco muy bien las la producción de Rendón incluso porque hacemos parte de un mismo grupo de discusiones epistemológicas de que hace parte también Natalia y en verdad que yo percibo en la propia teorización la producción teórica de Rendón también un desarrollo de de un pensamiento desde un libro inaugural de 1996 de epistemología de bibliotecología de Rendón hasta después sus publicaciones en siglo XXI y me parece Antonio si recuerdas bien un de los slides que presenté hace poco sobre las tendencias contemporáneas en bibliotecología las y las tres áreas de verdad en bibliotecología estaba la centralidad actual del concepto de mediación por tanto creo que Rendón está en 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 esto está Miguel Rendón en la idea de que de percibir que todas las acciones que hacen las bibliotecas o sea la la el desarrollo de colecciones la selección de las de los de los libros pero también la decisión de cuál sistema de clase de catalogación de clasificación cómo va a ser servicio de referencia en todo esto son más que acciones técnicas sino son mediaciones pero más que esto la mediación porque a veces se tiene una idea un poco simplista de mediación con una puente que va a hacer la relación entre personas y libros es esto pero es muy más complejo que esto porque no es solo una puente o una ligación o una relación sino que hay una elección se eligen cosas para un ejemplo en Brasil hace algunos años la red en mi ciudad Belo Horizonte la red de bibliotecas públicas tomó una decisión tuve una decisión de promover intencionalmente un acervo sobre literatura africana porque las bibliotecas percibieron que la gente los estudiantes los niños no conocían nada de África por tanto las bibliotecas hicieron una intención propia para promover una determinada colección me parece de lo que conozco de Medellín en Medellín por ejemplo hubo también una elección una decisión de un papel que las bibliotecas públicas deberían tener en la sociedad en un determinado momento de la historia de Colombia y de Medellín por tanto de esto que estamos hablando que el concepto de mediación Antonio para concluir me parece que estudiar como mediación significa alejarse de perspectivas neutrales o de una posibilidad de neutralidad del trabajo bibliotecológico no existe esto no existe siempre que si hay bibliotecas archivos museos hay una intencionalidad y por tanto hay decisiones hay de algunas obras de algún sistema de clasificación de algunos públicos en esto es que estamos con el concepto de mediación no sé si conteste bien lo que ha preguntado lo que ha comentado gracias Carlos vamos igual digamos que pensaría yo que no se trata solo como de una única respuesta sino de la posibilidad de que incluso este sea el diálogo cierto que eso nos genere también más dudas formas de comprender como venimos trabajando el conocimiento disciplinar entre otras como hay muchas preguntas yo te propongo Carlos que te voy a leer algunas para que no las dejemos como en visto como decimos hoy en día sino que podamos por lo menos hablar un poquito de ellas por ejemplo sabes que yo te había contado que acá estamos con estudiantes del seminario de historia de epistemología de la bibliotecología Antonio de hecho es uno de ellos y Cecilia que también hace parte de este seminario nos dice que no tiene micrófono ahora pero que quiere preguntarte cómo piensas que la formación tendría que darse en las universidades porque hasta el momento es más por disciplina es decir bibliotecología museología que por la ciencia de la información en sí y te pregunta que si hay avances en ese sentido algún caso y te voy a dejar otra pregunta para que no la dejemos también en visto por lo menos dos y esta la hace Cristia que también es estudiante del seminario de historia epistemología de la bibliotecología y es ¿por qué la documentación no es mencionada en las disciplinas integrantes? y él lo pregunta porque mencionaste archivística bibliotecología museo profe se te apagó el micrófono profe Natalia tienes el micrófono apagado soy yo la que no está escuchando no profe es que tenías el micrófono apagado pero ya lo activaste ah bueno pero yo creo que Carlos alcanzó a escuchar las dos preguntas ¿sí? sí perfecto perfecto Natalia bien se le apagó el micrófono a Carlos yo voy a comenzar con la pregunta de Cecilia Corda de Argentina Cecilia un gusto encontrarte aquí bien creo que esta pregunta de las formaciones es muy compleja porque no es resultado solo de discusiones teóricas científicas epistemológicas sino que tiene que ver con condiciones institucionales de mercado laboral de consejos profesionales entonces hay un por ejemplo me parece que en algunos países por ejemplo en Europa no está hablando en licenciatura de archivología de museología y de bibliotecología sino de ciencia de la información eso tiene que ver un poco también con el tratado de Boloña y la perspectiva de Europa de unificar los currículos esto no pasa en Brasil en Brasil los cursos de bibliotecología de archivología de museología son muy consolidados y no hay propuesta ninguna de que se cambie por ejemplo el nombre para ciencia de información en Brasil hoy ciencia de información es un campo de pogrado de maestría y de doctorado en algunos momentos y Cecilia tiene el testigo de esto en Mercosur nosotros tuvimos en algunos momentos un intento de hacer una estandartización una padronización de los contenidos de nuestras nuestros currículos pero hay resistencias también porque la realidad de Argentina es una de Uruguay es otra de Paraguay es otra pero por tanto me parece Cecilia que esta es una cuestión que está más allá de la perspectiva propiamente teórica por tanto epistemológica claro que hay una participación de esto pero tiene que ver con las fuerzas profesionales corporativas de las leyes de los distintos países y claro de la intención o no de estos países de estar en diálogo con otros y de hacer modelos formativos que puedan intercambiarse creo que estamos en esto sobre lo que preguntó Cristian sobre la documentación Cristian en verdad que yo había pensado en esto antes de esta presentación hay una diferencia de documentación creo que tiene que ver con los espacios formativos ¿qué significa esto? no hay exactamente cursos de documentación de grado o de posgrado lo que a veces tenemos es un curso que se llama bibliotecología y documentación en algunos lugares en algunos sitios o documentación y información en otros por tanto me parece que la documentación puede se ha nacido con una propuesta de una disciplina general en verdad que después con el surgimiento de ciencia de la información es sobre todo claro porque la documentación surgió en un contexto europeo de Bélgica de Francia y lo que vimos en el siglo XX fue a la fuerza de Estados Unidos del Reino Unido y también de Unión Soviética por esto creo que el nombre y la propuesta de ciencia de la información quedó más fuerte y como que hoy la documentación sigue existiendo claro pero mucho más con una teoría o una perspectiva dentro del campo general de bibliotecología o de ciencia y de la información pero claro el comentario es muy importante claro no podemos olvidar de todas las contribuciones de documentación sobre todo de un movimiento contemporáneo muy importante que es la neodocumentación super y por acá tenemos también otro estudiante el profesor Carlos que es de del seminario de historia epistemología que es José David y José David nos pregunta profesor quería preguntarle si las empresas de redes sociales tienen autonomía para eliminar contenido por ejemplo si un youtuber deja de publicar contenido pero en youtube aún existe su contenido estará allí presente pero youtube podría en cualquier momento eliminar contenido de esta persona por cualquier motivo o es solo la persona quien tiene la autonomía de eliminar el contenido de youtube y también me pregunto a nivel del medio ambiente como se preserva el contenido digital pero sin perjudicar el medio ambiente y garantizando que sea accesible perfecto José David agradezco por las preguntas los comentarios mira que estaba hablando de temas muy sensibles solo para comentar el último para comenzar por el último hay toda una discusión de que sociedades sin papeles esto es bueno para el ambiente porque va a preservar las árboles las florestas y todo más pero sabemos que el consumo de energía para los proveedores de datos para los repositorios para las nubes para tener todo esto es también muy malo para el medio ambiente por tanto esta es una cuestión muy complicada porque hay factores muy distintos que están involucrados en esto y no tenemos hasta un dimensiones muy claras de los impactos para el medio ambiente uno dos la pregunta sobre la autonomía bien lo que vivimos y esto es muy complejo es que estamos hablando de empresas que son transnacionales o sea que actúan en distintos países pero las legislaciones las leyes son nacionales y por tanto hay un conflicto entre esto porque los países tienen muy dificultad de hacer la regulamentación de los servicios de las redes digitales de los motores de búsqueda entonces por ejemplo hace poco vimos una discusión un embate una lucha entre Unión Europea y Google por la cuestión de derechos de autor estamos viendo hoy muy fuerte yo soy un de los que está investigando hoy la cuestión de desinformación de fake news esto es un problema gravísimo ¿por qué? porque los países tienen sus reglas de por ejemplo de qué contenidos deben ser sacados porque están en crimen o porque están en fake news pero las reglas de sacar estos contenidos de las redes sociales son distintas más peor es que la información falsa es un modelo de negocio la información falsa los discursos de odio las teorías conspiratorias son fuente de lucro para estas empresas por tanto ellas no tienen mucho interés en sacar estos contenidos y por tanto en actuar en la preservación de un ambiente mejor para nosotros en las redes sociales por tanto su pregunta tiene que ver con la decisión personal o individual ¿no es esto? lo que estamos haciendo nosotros es siempre como que estamos sobre el poder de las big techs un ejemplo durante la pandemia Microsoft ofreció a las universidades brasileñas sus servicios sus plataformas de manera gratuita para hacernos nuestras clases digitales tenemos todo nuestro material bibliográfico y otros más pero después de algún tiempo nos procuró Microsoft para decir pero ahora vamos a cobrar por estos servicios tenemos que pagar por estos servicios estamos en esto por ejemplo con nuestros servicios de correo electrónico que fueron presentados a nosotros sin costos en un primer momento para almacenar todo sin problema que no va a pagar y ahora sabemos que estamos con un límite de ahora vamos a tener que pagar para continuar para tener nuestros datos por tanto en esto es que estamos muchos servicios que son presentados en un primer momento de manera gratuita y que después se cobran o que después somos amenazados con la idea de que puedan existir más por tanto el problema es que el control de flujo y almacenamiento de almacenamiento de tanta información de nuestras fotos de nuestros textos nuestros libros están en las manos de pocas empresas y que son empresas privadas que no tienen compromiso con el interés público este es el punto gracias profe carlos y bueno no veo más preguntas en el chat pero tal vez si alguna de las personas que está conectada participando de la sesión quisiera hacer una última participación para conversar con el profesor carlos yo creo que podríamos tener ese espacio entonces abrimos el micrófono en caso de que alguno o alguna se anime estos silencios en la virtualidad me acuerdo son de la pandemia cuando dábamos clase virtual pero bueno entonces si no hay más preguntas profe carlos pues de parte de la escuela interamericana bibliotecología y también por supuesto de la universidad federal de santa catarina que conjuntamente estamos pensando este seminario como una posibilidad como lo decía laura iniciando la sesión de pensar reflexionar la fundamentación de las ciencias de la información pues agradecemos muchísimo su tiempo su disposición el espacio y como lo decía laura cuando usted terminó de exponer también la posibilidad de conocer estas perspectivas de una manera tan concisa tan clara y tan detallada entonces profe carlos muchísimas gracias y como lo decíamos también iniciando la idea es que luego este video se va a editar un poco y se va a subir como un material como un recurso educativo al canal de youtube de la escuela interamericana bibliotecología y pues nada muy agradecida por su presencia en este espacio perfecto natalia muchísimas gracias un honor estar en contacto contigo y con todos nosotros y solo para realizar mi respeto mi admiración por todo el trabajo que hace el equipo de escuela interamericana de bibliotecología muchas gracias profe carlos un abrazo y feliz tarde en brasil bueno y nosotros por ahora entonces también dejamos y